Y la siguiente de los días para todos ustedes, de una forma muy especial, se llama Cuando me pierdas un bolero romántico que grabara en los ochentas, Don Ramón Ayala. ¡Exacto! ¡Ahora con la manada! Ahora con la manada norteña para ustedes. ¡Ahí va! ¡Uno! Ya sabrás cuando me aleje de las noches de insomnio y soledad. Y sentirás cuando te dejes que mi amor te hace falta y sufrirás. Ya verás que en esta vida no es lo mismo que llores que hacer llorar. Entonces cuando me pierdas vas a buscarme. Pero ya nunca, nunca me encontrarás. Y nunca me encontrarás, porque sabes que siempre estaré contigo en cada momento. En cada momento de tu ser, de tu corazón, y aún así te bajaría el sol, pero me quemaría como antorcha. Mejor te bajo el pantalón y te beso la panocha. Ya verás que en esta vida no es lo mismo que llores que hacer llorar. Entonces cuando me pierdas vas a buscarme. Pero ya nunca, nunca me encontrarás.